Después de tanta tensión, este domingo se dio a conocer que Mon fue primera expulsada de la Academia' y es que después de su presentación dio mucho de qué hablar, pues se le volvió a poner al tú contra tú con Horacio Villalobos cuando éste dio su punto de vista. Luego de los daims y diretes, en redes sociales empezaron a comparar a Mon con Jolete, quien en 2005 participó en el reality y se dio a conocer por los interminables pleitos que tenía con Lolita Cortés, quien en ese momento fungía como juez. Resulta que tras haber intercambiado palabras con el conductor, al final Villalobos acabó la discusión con un, La diferencia entre tú y yo es que a mí me contrataron y tú hiciste casting con Rodilleras''. Dicha acción bastó para que los cibernautas comentaran sobre la situación y descalificaran la pésima actitud de Mon, quien más que tomar los comentarios como aprendizaje los tomó como todo lo contrario. Al final, sus compañeros la despidieron entre aplausos, pero al parecer en redes sociales disfrutaron el momento, pues no se ganó el cariño del público.Qué bueno que se fue ella. Es patética, se lo buscó, por lo menos podrá presumir que por una vez en su vida por primera vez fue la primera en algo, para cantantes odiosos tenemos a Paulina Rubios, para qué queremos más, fueron algunos comentarios que circularon en redes sociales. Más noticias en MSN Juego de Gemelas, así lucen los protagonistas a 20 años de su estreno. Fuente, Swagger